Salud, interior urbina, por San Marcos, goza la vida. Cuna verde, cuna verde, cuna verde, cuna verde, sembrado en humedad, sembrado en humedad. De todo me olvidaría, de todo me olvidaría, pero de ti no será, pero de ti no será. Dejas la flor de la tuna, dejas la flor de la tuna, por llevar la mejor flor, por llevar la mejor flor. Y después lo ves bonita, y después lo ves bonita, te causa pena y dolor, te causa pena y dolor. Goza, goza la vida, el Cita Paz, por Santa Cruz, salud Richard Machuca. Arbolito de la luna, arbolito de la luna, planta que yo te sembré, planta que yo te sembré. Otros te estarán gozando, otros te estarán gozando, yo que te sembré ya no, yo que te sembré ya no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cielo peruano! ¡Eso, eso, eso!